El Evangelio de Lucas, capítulo 1, relata varios eventos significativos en la historia del nacimiento de Juan el Bautista y Jesucristo. Aquí hay un resumen de algunos de los principales pasajes y temas de este capítulo. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. El capítulo comienza con el relato del ángel Gabriel apareciéndose a Zacarías, el esposo de Elizabeth, para anunciarle que su esposa dará a luz a un hijo, a pesar de su avanzada edad. Este hijo, Juan el Bautista, desempeñaría un papel importante como precursor de Jesucristo. El anuncio del nacimiento de Jesucristo, Gabriel también se aparece a María, una joven virgen comprometida con José, para anunciarle que concebirá y dará a luz al Hijo de Dios, Jesucristo. A pesar de su inicial perplejidad, María acepta humildemente el plan de Dios para ella. El Magnificat. Después de enterarse de que Elizabeth también está embarazada, María visita a su pariente y entona un himno de alabanza conocido como el Magnificat, en el cual glorifica a Dios por su bondad y misericordia hacia los humildes y promete su servicio fiel a él. El nacimiento de Juan el Bautista y el silencio de Zacarías. Finalmente, el capítulo concluye con el nacimiento de Juan el Bautista y la imposición del nombre por parte de Zacarías, quien recupera su habla después de haber dudado de las palabras del ángel. En resumen, Lucas 1 presenta una serie de eventos sobrenaturales que conducen al nacimiento de Juan el Bautista y Jesucristo, y destaca la importancia de la fe, la obediencia y la alabanza en la historia de la redención de la humanidad.